Abriendo huevito Destroyer. ¿Te vayas a comer, vicio? 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 ¿Te vayas a comer, vicio de…" ¡Ay! ¡Ay, caray! ¿Esto cómo va? ¡Adiós! ¡Ay, caray! ¿Qué es esto? A ver, entonces primero es el vestido. ¡Ay! Ah, así. ¡Pérate, espérate! A ver, acomódate, acomódate. Es que tienes un vestidote. ¡Rápido! ¡Ay, caray! 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 la hipocresía de un gran dolor tu vida también ha venido muchas gracias por sentir tu amor te doy las gracias por mi tu vida también ha venido muchas gracias por sentir yo no te doy las gracias por mi mi uña se me quiebró mi uña se me quiebró